Hola bellasas, bienvenidas a mi canal una vez más, pues yo soy Jemi y hoy les traigo el video de este maquillaje en tonos naranjas con un toque de glitter, así que te invito a que te quedes ahí donde estás y sigas mirando. Vamos a empezar con este tutorial. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a utilizar esta paleta de colores de mi tierra de Bisú, tomaré el tono naranja cobrizo, lo voy a poner en la cuenca de mis ojos con una brochita de pelo un poco espeso, se ve que está un poco fuerte pero ya después estaremos difuminando para que quede poco color. Con esta brochita de pelo suerto estaremos difuminando muy bien toda esta sombra para que quede poco producto y el color se vea suave, como es, como queremos. Con esta paleta de colores neón estaré tomando el tono naranja, voy a aplicarlo en la almendra de mis ojos con una brocha para sombras, estaré poniéndolo a toquecitos para que se adhiera bien a mi piel y no riegue tanto en lo que es mi rostro. Con la misma paleta de colores de mi tierra de Bisú, tomaré el tono café para crear un poco más de profundidad en mi cuenca. Estaré aplicándolo en la esquina superior de mis ojos y lo difuminaré entre sí todos los colores. Ahora sí paso a delinear mis ojos con este delineador de Mary Kay, que me encanta su plumón porque es un poco durito y se me hace mucho más fácil delinearme sin que me salga chueco el delineado. Voy a estar haciéndome una colita de gato un poco alargada para hacer mis ojos un poco más rasgados. Con estos glitters de Bisú en tono naranja, lo aplicaré en la almendra de mis ojos a toquecitos para que pegue muy bien y no se me riegue en el rostro. Voy a quitar estos tapes y limpiar el exceso de sombra y de brillos que hayan caído en mi piel. Como base de maquillaje estoy utilizando esta de Maybelline, que es la Superstay Makeup 24 Horas. Voy a estar aplicándola en mi rostro con movimientos circulares con una brocha estilo mofeta. Esta base de maquillaje promete demorar 24 horas en tu piel. Yo la verdad la he tenido varias horas en la piel, me la he puesto desde la mañana y hasta la noche que me voy a dormir todavía tengo residuo de maquillaje. En realidad no sé si demora las 24 horas, pero sí te demora muchísimas horas en la piel sin que se quite. Para cubrir mis ojeras estaré utilizando este corrector de Fit Me. Voy a estar haciendo una especie de triángulo. Esta vez voy a difuminarlo con mis dedos. No lo voy a hacer con una esponja ni con una brocha porque quiero que me quede producto en esta área. Voy a estar difuminándolo con mis dedos a toquecitos, a toquecitos, muy bien, para que no me vaya a quedar como mapache en vez de negro, blanco. Voy a sellar mi corrector con un polvo traslúcido de Mary Kay, mi favorito desde hace, uff, mucho tiempo. Vamos a dejar cocinar un rato todo esto para que selle muy bien nuestro corrector, no se nos cuartee, no se nos haga feo. Expandimos un poquito por el rostro, pasamos a hacer nuestras cejas con este kit de Lebel. Voy a estar utilizando la misma brocha que trae el kit. Es muy chiquita, pero es densa y es muy buena. Hace su trabajo muy bien. Estoy tomando el tono café para delinear mis cejas. Voy a retirar el polvo traslúcido de mi rostro y el sobrante estaré expandiéndolo por todo mi rostro para sellar mi maquillaje. Estaré utilizando esta sombra brillosita como iluminador para mi lagrimal de Victoria's Secret. También lo estaré utilizando para el arco de mis cejas e iluminar esa área. Estoy aplicando la misma sombra naranja cobrizo en la línea inferior de mis pestañas con una brocha angular en esta área. Muy bien me enfoco en lo que es la esquina superior. De mi paleta de rubores de Beauty Trips voy a tomar este color rosa. Lo voy a aplicar en mis mejillas. Este color me da un efecto natural y bonito. Ahora sí pasamos a nuestras pestañas postizas. Estoy utilizando esas pestañas postizas que son de Kala, el número 62. Estas pestañas me gustan porque están un poquito pobladas y siento que mi mirada se ve muchísimo mejor. Son las pestañas que casi siempre utilizo cuando me preguntan qué pestañas son las que traigo. Son estas. Chequemos que estén muy bien pegadas y ahora sí vamos a pasar a nuestro labial. Estoy ocupando este labial que es el labial de Jordana de los Modern Mate. Este labial es el 07 Mate Popular. Están muy bien pegadas y ahora sí vamos a empezar. Pues así es como quedó nuestro maquillaje. Si te gustó regálame un dedito arriba y suscríbete al canal si no lo has hecho. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que en todas estoy como GemiSky. Así que nos vemos hasta la próxima en el próximo video. ¡Chao!